Poemas sin tiempo Poemas que no tienen edad Es un enorme gusto que continúes sintonizando Poemas sin tiempo Tengo un poema de Roquedalto Su título es Como tú Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas El paisaje celeste de los días de enero También mi sangre buye y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas Creo que el mundo es bello Que la poesía es como el pan de todos Y que mis venas no terminan en mí Sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida El amor, las cosas, el paisaje y el pan La poesía de todos